Ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho, por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Yo ya tengo otro amor y lo amo tanto De que pura decepción me estoy curando Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Ya no quiero volver más a tu lado Porque lo nuestro, porque lo nuestro se ha terminado Y tú, dime qué has hecho Por dónde andas, qué es de tu vida Dime si has encontrado otra tontita que te ame como yo Estoy segura que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Y si encuentras, compárame con ella Que un amor como yo no lo vas a encontrar Perdón amigo Te invito a una copa Quiero que hablemos De la mujer que tanto queremos Sí amigo Sus ojos bellos son Sus labios rojos Su hermoso cuerpo En lo que sea los dos Pero que decida Que decida, que decida, que decida Con quien de los dos Se quedará Te confieso amigo Que nuestra amistad No va a cambiar Pero que decida, que decida, que decida Que decida pronto, porque esta situación No la soporto más Música Música Cuando se ama de verdad Cuando se desea, que decida, que decida la schools Nuestros corazones, que están abiertos como flor en los balcones Amigo, no hay que culparla, en el corazón no es uno quien manda Si se casa contigo, yo seré el padrino, tú lo serás si ella lo hace conmigo Pero que decida, que decida, que decida, con quien de los dos se quedará Te confieso amigo, que nuestra amistad no va a cambiar Pero que decida, que decida, que decida, con quien de los dos se quedará Que decida pronto, porque esta situación, no la soporto más Esta historia continuará Me pediste que te olvide Que te deje de querer Ya es muy tarde, es imposible Te llevo dentro de mi ser Te has propuesto hacerme daño Que me muera de dolor Me negaste tu cariño Me arrancaste el corazón Me negaste tu cariño Me arrancaste el corazón Mi vida yo te quiero Compréndeme Compréndeme por Dios Escucha está mi súplica Mi desesperación Me ahoga el llanto Por tu cruel despedida Sangrando está mi herida Me deja un cruel dolor Sangrando está mi vida Compréndeme por Dios Mi vida yo te quiero Compréndeme por Dios Compréndeme por Dios No te quiero Mi desesperación, me ahoga el llanto, por tu cruel despedida Sangrando está mi herida, me dejo un cruel dolor Sangrando está mi vida, compréndeme por Dios Sangrando está mi vida, compréndeme por Dios Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios no sé qué hacer Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y se llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma, sin medir reservas Y a cambio de nada Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Más que mi amante, es mi amiga Y haciendo el amor, no la cambio por nada Tal vez yo sea injusto, mi Dios va a castigarme Si en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Se ganó mi cariño, ella sabe valorarme Íntimamente sabe el amor como al ser Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y se llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma, sin medir reservas Y a cambio de nada Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Más que mi amante, es mi amiga Y haciendo el amor, no la cambio por nada Quiero dedicar esta canción A una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo Aún no nacía Pero ella ya me amaba Para ti madre mía con todo cariño Y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida Tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas Noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando Años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos Eres mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre, yo sin algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Mi Dios, si te llevas a mi madre Vivir más no quisiera Prefiero partir primero Aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido es Que nos tengas que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella Bella madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre yo sin algo de ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida Hoy que estás en vida Yo sé que ella es mala Que nunca me quiso Yo sé que me engaña y se burla de mí Todos me aconsejan Que no me conviene Pero no sé que tiene Que no la puedo olvidar Yo sé que ella es falsa Que me finge ternura El amor que me cura No lo puede sentir La gente comenta Que es falta de hombría Que no hay peor tontería Que dejarse engañar Pero qué puedo hacer Si a pesar de todo No la quiero Y aunque siento vergüenza de amarla Olvidarla no puedo No puedo Es tan fuerte este amor Como la mala hierba del campo Que por más que la arranco Y la arranco Siempre crece Siempre crece Y por más que me niego A quererla Desde mi corazón No me obedece Pero qué puedo hacer Si a pesar de todo La quiero Y aunque siento vergüenza de amarla Olvidarla No puedo No puedo Es tan fuerte este amor Como la mala hierba Del campo Que por más que la arranco Y la arranco Siempre crece Siempre crece Y por más que me niego A quererla Desde mi corazón No me obedece ¡Sor 8 чем-13 centí-13 vendrán! ¡Gracias! Como la verdad ... No podemos Yo nunca podré olvidarme de tu amor vidita mía Yo te quiero con el alma, vivir sin ti no podría Mi amor por ti es lo más bello que siento en el corazón Te quiero, te amo y te adoro con la más loca pasión Te quiero, te amo y te adoro con la más loca pasión Yo nunca había sentido en este amor tan lindo Me siento en el paraíso cuando tú estás conmigo Que ni la muerte podría ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta podría amarte mi amor Que ni la muerte podría ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta podría amarte mi amor Y te amaré por siempre porque tú has sido mi único amor Yo nunca había sentido en mí este amor tan lindo Me siento en el paraíso cuando tú estás conmigo Que ni la muerte podría ponerle fin a este amor Porque hasta después de muerta podría amarte mi amor Podría amarte mi amor Podría amarte mi amor Podría amarte mi amor Música Hace ya mucho tiempo con rumbo incierto Y abandoné mi tierra en donde nací Errate por el mundo como el desierto No encontraba tus pasos por verte aquí Música Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Amor el más ardiente de mis amores Dime por qué tan lejos fuiste de mí Vuelve para consuelo de mis dolores Vuelve que ya no puedo vivir sin ti Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Desde entonces no hay día que no te aguarde Y en tu casita blanca no te encontré Música Ahora que ha llegado el día de tu santo Tus hijos muy alegres te venimos a cantar A ti padre querido razón de mi existencia Amigo consejero jefe del hogar Reunidos a tu lado queremos festejar Reunidos a tu lado queremos festejarte Y rezarle al Señor por tu felicidad Reunidos a tu lado queremos festejarte Y rezarle al Señor por tu felicidad Que te cuide de todos los males de la vida Que te colme de dicha paz y prosperidad Que te cuide de todos los males de la vida Que te colme de dicha paz y prosperidad Pinta mi viejo querido no te me quedes Música Reunidos a tu lado queremos festejarte Y rezarle al Señor por tu felicidad Reunidos a tu lado queremos festejarte Y rezarle al Señor por tu felicidad Que te cuide de todos los males de la vida Que te colme de dicha paz y prosperidad Paz y prosperidad Paz y prosperidad Paz y prosperidad He vuelto mi vida, he vuelto nuevamente Para estar contigo, contigo para siempre Ya viste, dije que yo regresaría Para adorarte y tenerte entre mis brazos Para adorarte y tenerte entre mis brazos El día que yo partía, con lágrimas te decía Que si yo no moriría, por tu amor yo volvería Ya ves que he vuelto, para estar siempre a tu lado Para amarnos nuevamente y nunca separarnos Para amarnos nuevamente y nunca separarnos Prométeme que nunca te separarás de mí Si mi amor, te lo prometo, te lo prometo El día que yo partía, con lágrimas te decía Que si yo no moriría, por tu amor yo volvería Ya ves que he vuelto, para estar siempre a tu lado Para amarnos nuevamente y nunca separarnos Para amarnos nuevamente y nunca separarnos Si en tus penas tú llevarás tan lloros Sin pensar que en tu pecho, en tu pecho no habría maldad Me da pena, porque sí confiaba Y te daba toda mi bondad Me da pena, porque sí confiaba Y te daba toda mi bondad Sin pensar que en tu alma, lo más sucio de tu infidelidad Ya verás que un día arrepentido Tú por mí tendrás que llorar Será tarde, porque ya muy lejos estaré Nunca más a mí me tendrás Como tonta, yo mi amor te daba Sin saber que me ibas a fallar Como tonta, yo mi amor te daba Sin saber que me ibas a fallar Sin pensar que escondías en tu alma, lo más sucio de tu infidelidad Ya verás que un día arrepentido Tú por mí tendrás que llorar Será tarde, será tarde, porque ya muy lejos estaré Nunca más a mí me tendrás Como tonta, yo mi amor te daba Sin saber que me ibas a fallar Como tonta, yo mi amor te daba Sin saber que me ibas a fallar 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 Si quieres que yo reparta Contigo, yo mi amor te daba Contigo los hijos Porque ha llegado la hora De separarnos Me has dicho que el abogado Quiere que firme Un documento Un documento en que entregue Parte de mi alma Me dijo Que es necesario Que resolvamos Acerca De como quedan Nuestros muchachos Si ella quiere Vivir con otro Ya no me importa Pero mis hijos con ella No nos se quedan Con ustedes Diciendo Yo no le pongo reparo Que se quede con mis bienes Porque luego trabajando Yo los volveré a tener Yo no le pongo reparo Ni aspiro a que me recuerde Pero pido que a sus hijos No los deje de querer Me ha dicho Que el abogado Quiere que firme Un documento En que entregue Parte de mi alma Nunca podrás Olvidarme Nunca podrás Arrancarme Nunca podrás Borrarme de tu mente Si estás perdida En ti Yo soy el hombre De tu vida Aunque negarlo Tú pretendas Y si te buscas Otro cariño Siempre estarás Pensando en mí Yo soy el hombre De tu vida Corazón Eso lo sabe Y si te buscas Otro cariño Siempre estarás Pensando en mí Sin mí No podrás vivir Aunque intentes Hacerlo con alguien El amor El amor Y si te buscas Y si te buscas Otro cariño Siempre estarás Pensando en mí Sin mí Sin mí No podrás vivir Aunque intentes Aunque intentes Hacerlo con alguien El amor Que yo te diré Que yo te diré Nunca nadie Si te buscas Y si te buscas Otro cariño Siempre estarás Pensando en mí Siempre estarás Pensando en mí Si te buscas ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? Porque yo te adoré si no me perteneces La vida traicionera que engaña siempre siempre Y cuando más se quiere se hiere el corazón No te culpo yo a ti Culpable fue el destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas Ay, qué triste a mí me dejas ¿Por qué tú me besaste Si no eras para mí? Cuánto te amé Y hoy siento el espacio vacío que tú dejas Lastimando a mi alma Y al alejarte a la distancia y el momento Es eterno Que seas feliz, muy feliz ¿Por qué te conocí si no habías de ser mío? ¿Por qué yo te adoré si no me perteneces? La vida traicionera Que engaña siempre siempre Y cuando más se quiere Le hiere al corazón No te culpo yo a ti Culpable fue el destino Que me hizo comprender Que no era mío tu amor Y ahora que te alejas Ay, qué triste a mí me dejas ¿Por qué tú me besaste Si no eras para mí? ¿Por qué tú me besaste Por qué tú me besaste Por qué tú me besaste Quisiera estar presente El día de mi entierro Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener cariño Donde nadie tiene nada Quisiera un que escondido Ahí en el campo santo Llorarme yo el olvido De los que decían Quererme tanto Quisiera irme Quisiera irme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Música Ay, la vida Se me está yendo la vida Como se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás Me acobarco la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día En que ya No me recordará Lo sé muy bien Mis seres más queridos Llegará el día En que ya me olvidará Lo sé muy bien Hasta mis seres queridos Llegará el día Y la vida Se me está yendo la vida Como se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás A mí jamás Me acobardó la muerte El olvido El olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Es el olvido Llegará el día Hasta mis seres queridos ¡Suscríbete al canal! 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 He querido tanto Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Quiéreme mi vida, quiéreme mi vida con el corazón Loco estoy por ti y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí Loco estoy por ti y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato Miro tu retrato Parece besarte como el día primero en que te conocí Miro tu retrato 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 Gracias por ver el video. 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 Música 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 Música